Si tú pensaste que ciencias espaciales es estudiar astronomía, hoyos negros o algo por el estilo, este video es para ti. Y pues nada amigos, yo soy Saúl Alberto Villafaña Barajas, alias el Mike, y pues nada, gracias al Capi Planeta por invitarme a estas crónicas del Capi Planeta para ver qué onda, qué pecs con ciencias espaciales, dónde puedo trabajar, a qué te dedicas, qué haces, qué te espera de la vida si estudias esta orientación, en particular en ciencias de la Tierra, y pues vamos por partes, ¿no? Soy egresado de la primera generación en ciencias de la Tierra y en particular en ciencias espaciales. ¿Por qué decidí estudiar ciencias espaciales? A ver, a mí siempre me llamó la atención el universo, siempre me llamó la atención las estrellas, y la verdad, para ser muy honesto, cuando yo decidí entrar a ciencias espaciales, yo tenía una percepción de lo que era, y no los quiero decepcionar, pero la verdad es que sí es algo distinto como a pensar que uno puede estudiar astronomía. Con esto no quiero decir que no puedes ser astrónomo. Durante la carrera tú tienes diversas materias que te van informando y te van a ir puliendo con ciertos conocimientos. Una vez que entras a la orientación, vas a tener todavía más materias que van a complementar esto, ¿no? Aquí es importante mencionar que, al menos ahora, como lo veo, el plan de estudios es bastante bueno en el sentido de que tienes diversas opciones para tratar de ir a enfocar o ir enfocando tu caminito, ¿no? A grandes rasgos, hoy podemos pensar a la ciencia de espaciales como un área de estudio multidisciplinaria donde vas a tener tres grandes enfoques. Física espacial, planetología y astrobiología. En cada una de ellas vas a tener distintas posibilidades de ir enfocando tus conocimientos en algo muy específico. En planetología puedes hacer química planetaria, geología planetaria, evolución de sistemas planetarios. En mi caso, que es astrobiología, hay un montón de cosas. Yo me dedico a química probiótica de origen de la vida, pero puedes ser extremófilos, organismos extremófilos. Puedes trabajar en ambientes muy específicos, en clima espacial, la dinámica solar. Hay un mundo de oportunidades. Entonces, retomando la parte de si puedo estudiar hoyos negros, astronomía, eso va a depender cómo vayas, qué herramientas vayas adquiriendo y cómo las vayas desarrollando. Es decir, obviamente para estudiar hoyos negros necesitas saber relatividad, ¿no? Entonces, si no llevaste relatividad, como que no cuadra algo ahí, ¿no? Entonces, también necesitas tener buenas bases matemáticas y de física, lo cual se puede complementar si estudias por tu cuenta o si estudias en tus optativas algunas clases de física, ¿no? O sea, también tienes que ser muy congruente y realista en las habilidades que posees, ¿no? Que no significa que no las vayas a poder desarrollar después. En mi caso, yo estudié ciencias espaciales y me terminé enfocando en el área de astrobiología. Y de entre todas las posibilidades que hay ahí, decidí quedarme en química prebiótica. Tú tienes que ser consciente a medida que avanzas de qué materias necesitas. En mi caso, yo sabía que a lo que yo me quería dedicar o lo que necesitaba eran más químicas. Entonces, yo me tuve que... Yo tuve que ir a la facultad de química y tomar clases de oyente. Incluso aún así las registré para que yo pudiera adquirir esas habilidades, ¿no? Tienes que equilibrar esa parte, ¿no? De qué me falla, qué necesito y en qué soy bueno. ¿Es difícil estudiar ciencias espaciales? A mí la verdad me encantó. Yo el plan de estudios que tomé fue hermoso. En particular, una de las clases más cañonas que yo recuerdo, que todavía no sé cómo la pasé, es mecánica analítica, que es así. Todos los conocimientos de mate y física que tenemos en sexto semestre se unen y entiéndese el por qué, ¿no? A mí me costó trabajo, pero gracias a las ayudantías y todo eso, lo aprendí, estuvo chido, pero la neta sí sangré. Pero hay otras clases muy bonitas, ¿no? Que también nosotros estamos casados con la idea de es que no sé si me vaya a ayudar esta materia o no, o es que quiero meter todas estas materias. Pues con calma, amigos, la neta es que tú sales de la carrera y hay muchas cosas que desconoces, esa es la realidad, y hay otras que vas conociendo, ¿no? En particular, el servicio social es un arma muy importante para que vayas adquiriendo información práctica, ¿no? ¿Para qué te sirve todo lo que aprendiste en la carrera? Entonces, no se casen con la idea de es que todo lo tengo que orientar a, por ejemplo, si quiero hacer modelación, pues todo matemáticas y eso. No, la realidad es que otras materias también son complementarias y te pueden ayudar, ¿no? Incluso, a mí me encantó la materia de evolución. También, o sea, hay tiempo suficiente y tú, después de que te titules, si quieres seguir estudiando o durante la carrera, si tienes tiempo, métete a otras clases, agarra un libro y di, pues tengo que estudiar esto, ¿no? No todo te lo van a explicar en la universidad, no todo lo vas a poder aprender en un solo día, pero pues hay herramientas, ¿no? Hasta YouTube hay un montón de aplicaciones que te permiten estudiar, entonces, hay un montón de herramientas que valdría la pena explorar, ¿no? Y bueno, también retomando esto, de tantas posibilidades de que hay para estudiar, hay trabajo, yo decidí irme por la parte académica, es decir, yo decidí estudiar postgrados, ahorita ya estoy acabando mi doctorado, si todo sale bien voy a empezar mi postdoc y es en la misma área, ¿no? Pero más que pensar en qué vamos a trabajar, tenemos que verlo como un área de oportunidades en el sentido de que, por ejemplo, a lo largo de la carrera y durante que cursas talleres o materias o tu servicio social, tú vas a adquirir conocimientos que vas a poder aplicar a diversas áreas de investigación o diversos objetivos. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con polímeros de cierto material y bajo ciertas condiciones y que, pues sí, tienen repercusiones en todas estas hipótesis del origen de la vida de química prebiótica, pero también ahora en el 2021 hay nuevos artículos que rescatan esos procedimientos, esa síntesis y los mismos materiales para aplicarlo en la farmacéutica, en el área de ciencia de materiales o incluso en remediación ambiental, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que no se preocupen tanto como de ¿en qué voy a trabajar? Más bien, preocúpense en cómo adquirir herramientas sólidas durante la carrera y después que tú puedas aportar algún proyecto ya sea de investigación o empresarial. Eso es importante, ¿no? Entonces, la carrera yo sí pienso que te da esas herramientas que como todo, o sea, en una materia no vas a ver todo lo que necesitas ni te vas a aprender todo, pero por eso hay que seguir trabajando, ¿no? En particular, el nuevo plan de estudios pienso que tiene grandes cosas, o sea, modelación, modelación es importante. Yo no sé nada de modelación numérica ni nada por el estilo, pero no me late, ¿no? Pero aprendí otras cosas, pero sí es importante adquirir esos conocimientos de programación, ¿no? Cualquiera, hoy en día, en cualquier área de investigación o cualquier empresa te lo podría pedir. También una materia muy bonita que creo va a salir ahora en la orientación de ciencias espaciales o en el tronco común incluso, es instrumentación, ¿no? Que también, o sea, yo conozco a banda en congresos que son ingenieros y saben hacer cosas, ¿no? Desarrollan toda una tecnología para poder analizar o hacer robots que pudieran trabajar en otros planetas, en otros lunas, ¿no? Y ellos empezaron a adquirir esta parte de geología planetaria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es complementario. Tú podrías tener esa parte de geología planetaria gracias a la carrera, pero después vas a adquirir conocimientos de programación y eso, ¿no? Entonces, no se casen con esas ideas que todo tiene que ser cuadrado, no se estresen, ¿no? Yo mismo no sé en qué voy a trabajar, yo me sigo preparando, en particular, pues el postdoc va a ser eso, ¿no? Otra oportunidad de desarrollar habilidades, de aprender muchas cosas, de mejorar mis investigaciones y al final es un paso a la vez, o sea, es normal y es estresante pensar, ¿servirá de algo? ¿a dónde voy con esto? Pero, quédense con eso, o sea, al final es, aprende herramientas específicas, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que puedes aplicar en diversos temas, ¿no? Yo no me arrepiento de estudiar ciencias espaciales, si bien es cierto que a los laboratorios en donde he podido ir que le agradezco a la universidad todas esas oportunidades y hacen química tal cual y mis compañeros son químicos y cuando yo les digo, oigan, pues yo estoy en ciencias de la tierra, dicen, ¿qué pedo con eso? Jamás me he sentido superado, ¿no? O sea, es cierto, no sé todo lo que ellos saben, pero sé algunas cosas y puedo entenderlas y la carrera me dio eso. Yo pienso que es lo que tiene la ventaja de ciencias de la tierra que nos da esta parte multidisciplinaria, es decir, que sepas cosas complementarias de diversas áreas y puedas enfocarlas en un tema, ¿no? Y que domines ciertas habilidades y puedas hacer investigación. Entonces, en mi caso así funciona y creo que no me equivoqué al estudiar ciencias espaciales. Yo les recomiendo que disfruten la carrera, aprendan todo lo que puedan, después aprendan todavía más. Independientemente de la carrera que ustedes hayan estudiado o vayan a estudiar, la realidad es que no van a terminar la carrera sabiendo todo, ¿no? Es imposible, pero hay que complementarse. Si a ustedes les late la programación, pero también les late la parte geológica, pienso que ciencias de la tierra es una buena opción, pero como les digo, hay que explotar esas herramientas, hay que asistir a congresos, talleres, otras materias optativas si quieren de oyentes porque va a ser necesario, ¿no? Entonces, espero que esto les funcione, cualquier cosa pues estamos en comunicación y pues gracias a Estudios Planeteando, gracias Capi por la oportunidad, gracias a nuestros Patreons por todo el apoyo, por hacer posible este tipo de videos. Confían en sus sueños, créansela, porque hay un mundo de oportunidades allá afuera, aprendan inglés chido, aunque no les guste, el inglés te va a abrir oportunidades en muchos laboratorios y lo que puedes vivir estudiando en el extranjero no tiene presión, entonces anímense, crean en ustedes, busquen ayuda, toquen un montón de puertas, no se rinden a la primera, vamos a fracasar, todo el mundo tiene miedo de fracasar, pero es un hecho que va a ser así, pero un día vamos a tener un golpe de suerte y depende de nosotros si lo aprovechemos, entonces desarrollemos habilidades, conocimientos fuertes y después el trabajo va a hablar por sí solo, entonces cuídense y pues un saludo del Mike, nos vemos. Chau.